¿Sabías que el museo cuenta con una amplia programación de actividades artísticas, sociales y culturales para el público? Exposiciones temporales. PIEZA DE INTERÉS CURSOS, CONVERSATORIOS, VISITAS, TALLERES PARA GRUPOS La alfarcata seguramente para algunos causa cierta extrañeza ver a un campesino todavía vistiendo un calzado rústico hecho de frique. PIEZA DE INTERÉS Visítanos y vive una gran experiencia. ¡Gracias!